¿Cuánto oran conmigo por la Palabra de Dios? Padre, te damos gracias por tu Palabra, gracias porque tus Palabras son fieles y son verdaderas. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas sobre mi vida con sabiduría, con denuedo, y me permitas expresar estas palabras de la manera en la cual tú me las has revelado. Dios, que estas palabras no caigan, que hoy en el cielo es un terreno vacío, sino que cada persona que esté escuchando, sea amigo, sea cristiano, esta Palabra vaya directo a su corazón, Dios del Cielo, y pueda encender una llama de fe y una llama de esperanza en su vida. Padre, yo te doy gracias, toma el dominio y el control de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero usar el tema para transmitir esta Palabra, y lo quiero hacer con el tema que no pierdas la oportunidad de acercarte a Jesús. Díselo al que está a tu lado, díselo, por favor, dile, no pierdas la oportunidad de acercarte a Jesús. Aleluya. Cada uno de nosotros sabemos que la vida consiste, la mayoría de las veces, en oportunidades. La vida consiste en oportunidades, y las oportunidades representan circunstancias, representan momentos en los que nosotros decidimos tomarlo, porque entendemos que esas oportunidades nos pueden cambiar la vida, esas oportunidades pueden tratar de traer una mejoría a nuestra vida, gloria al Señor, a nuestra familia. Aleluya. Y yo decidí leer, con el Señor, la historia de esta mujer, porque me identifico mucho. Esto es una mujer que tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Diga conmigo, enfermedad. 12 años padeciendo de una enfermedad. Esta mujer tenía un flujo continuo de sangre. Quizás yo no le pueda explicar eso bien, pero aquí hay muchas mujeres, ellas saben de lo que le estoy hablando. Ellas saben quizás lo incómodo que eso se siente. Ellas quizás saben, aleluya, lo molestoso que eso puede resultar ser. Ahora bien, esta mujer, durante 12 años, hay algo que me sorprende, y es que esta mujer nunca perdió la fe. Esta mujer nunca perdió la esperanza. Esta mujer, día tras día, se levantaba, gloria al Señor, con el mismo ánimo, tratando de buscar una solución hacia su enfermedad. Una solución, una cura. Dice que ella había malgastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía en busca de médicos, en busca de una mejoría. La pregunta mía es, ¿qué nosotros podemos hacer cuando lo que nosotros creemos que nos va a brindar una mano nos dice que no? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a un diagnóstico cuando la ciencia que está preparada, que está encargada, gloria al Señor, para decirnos nosotros que la enfermedad con la cual ellos están tratando, ellos la pueden curar. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar cuando la vida nos golpee y nos diga que no tenemos solución, que ya no hay esperanza? ¿A qué tú y yo nos vamos a aferrar hoy en día? La mayoría de las personas no tienen en qué aferrarse. Si usted busca la mayoría de los famosos, muchos de ellos se están quitando la vida, viven una vida de depresión. Pero ¿por qué razón ellos viven en depresión cuando tienen dinero? Cuando tienen fama. Todo el mundo quiere tener fama, todo el mundo quiere tener dinero. ¿Y por qué razón, cuando tú consigues la fama y el dinero, ¿por qué razón tú te deprimes? ¿Por qué razón hay tristeza en tu corazón? Gloria al Señor. Yo vine a decirle a alguien que lo único que puede llenar tu corazón de satisfacción se llama Jesucristo. Yo no te vengo a predicar de una religión. Yo no te vengo a predicar que si tú eres católico, si tú eres evangélico. No, no, eso no me interesa. Yo te vine a presentar a una persona que es capaz de cambiar tu vida, que es capaz de cambiar tu familia, que es capaz de transformar todo tu entorno con simplemente una palabra. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Dile al que está a tu lado, no pierdas la oportunidad de acercarte a Jesús. Dile, cada día, cada mañana, cada vez que tú te levantas, cada vez que tú abres los ojos, gloria al Señor, Dios te está dando una oportunidad nueva para que tú puedas acercarte a Jesús, para que tú puedas, gloria al Señor, conocer cuál es el propósito de tu vida. La mayoría de las personas no entienden esto. Cada día que usted se levanta, hay millones de personas que amanecen muertas. Hay millones de personas que no pudieron abrir sus ojos. Pero tú y yo estamos aquí. Pero tú puedes levantar tus manos. Pero tú, gloria al Señor, puedes saludar a tu mamá, puedes saludar a tu papá, puedes saludar a tus amigos, gloria al Señor. Así que en vez de quejarte, puedes salir una gratitud de tu corazón. Y decir, gracias Señor, porque hoy me permitiste ver un día más de vida. Alguien está aquí conmigo, por favor. Gracias Señor, porque hoy yo puedo levantar mis manos y darte las gracias. ¿Sabes qué pasa con muchos de nosotros? Que muchas veces los afanes de la vida, las cosas que nosotros entendemos que son importantes, son las que resultan y nos distraen de nosotros poder tener la oportunidad de conocer a Cristo. Esta mujer había ido quizá donde muchos especialistas y nadie podía solucionar su problema. Quizá esta mujer podía haberse sentido depresiva. Quizá si esta mujer no era el Señor. podía haber tomado la decisión o tener pensamiento suicida, como muchos hoy lo están teniendo. Hermano, es súper oso cuando yo veo en la noticia que un joven de 20, de 17 años se quita la vida. Que se ahorca. Que decirle poner el fin, no le enseñó el futuro que tiene por delante. Y muchos de nosotros ignoramos esto y no entendemos de que el fin está cerca. El diablo no está jugando, hermano. Y nosotros, usted y yo, somos la luz de este mundo. Usted y yo podemos decirle, transmitirle a alguien esperanza. Decirle que cuando todo se ponga gris que hay alguien que puede darle color a tu vida. Y ese alguien se llama Jesucristo. Pero yo no sé si alguien aquí está escuchando lo que yo estoy diciendo. Gloria al Señor. Jesús le puede dar color a tu vida. Cuando tú te sientas depresivo, háblale a la depresión, háblale a Cristo acerca de eso. Cuando tú no tengas con qué pagar la casa, expresale tu situación a Jesús. Él sí te puede ayudar. Lo que yo te estoy hablando, no te lo estoy diciendo porque me lo contaron. Es algo que yo viví. Lo estoy viviendo. Mi familia eran unos alcohólicos. Había problemas de alcoholismo. Teníamos dinero. Mucho dinero. Íbamos a los hoteles que disfrutaban a la vida. Lo que para ese entonces nosotros queríamos que era disfrutar. Pero en la casa mía lo que se vivía era un infierno, hermano. Los bancos, la gente que prestaba dinero detrás de nosotros. Una vez hasta las huevos de mi papá se llevaron porque no había dinero para pagar nada. El dinero te puede dar muchos amigos. Pero tú te vas a dar cuenta de tus verdaderos amigos cuando el dinero o las cosas que tú le puedes brindar, tú dejas de brindarse de algún día. Tú te vas a dar cuenta cuáles son los que van a permanecer contigo en la buena. Y yo me di cuenta de algo que cuando mi papá volvió al señor le cayera la deuda encima, cuando mi papá perdió el dinero que tenía, ninguno de sus amigos se asomaron por la ventana. Nadie apareció allí. Nadie iba a llevar 500 pesos. Mi papá se estaba volviendo oco. Pero había alguien con los brazos abiertos diciéndole déjame entrar, dame una oportunidad que yo soy el que vive para siempre y voy a cambiar tu vida. Voy a cambiar tu historia. Voy a pagar tus deudas. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó nuestras enfermedades a la cruz. Se llama Jesús. Y usted quizá me vea aquí predicando, voceándole. Quizá algunos me ven como un loco. Hermano, vejame como usted quiera. Yo sé con la razón que hago esto. Esto no lo hago porque alguien me predicó o porque alguien me dijo gloria al señor. que Dios es bueno. No, lo de Dios es bueno yo lo viví. Lo de Dios es bueno lo estoy viviendo. Y lo de Dios es bueno nadie me lo contó. Es una experiencia viva. La gente solo va a cambiar cuando pruebe la experiencia de que Dios es real. Dios no es un mito. Dios no es una historia. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Díganle a quien está a tu lado. Dios es real. Díganle a quien está a tu lado. Dios es real. Y no pierdas la oportunidad de conocerlo. Tú puedes ser cristiano o no cristiano. Escúchame amigo que yo te estoy diciendo. La religión te dice que porque quizá tú vives una vida apartada de Dios o porque quizá tú no te congregues o porque quizá tú no tengas una vida debajo del brazo que tú no puedes orar que tú no puedes acercarte a Dios. Mi hermano suelte eso que a mí la palabra me dice que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Así que cuando tú te sientas débil ahora cuando tú te sientas deprimido ahora la oración puede cambiar todas las cosas. La oración puede cambiar un país. La oración puede cambiar tu vida. La oración puede cambiar toda tu realidad. Solo si le das una oportunidad a Cristo. Y esta mujer 12 años buscando una solución vio que Jesús se estaba pasando frente por el frente y dijo esta oportunidad yo no la quiero perder. Y dijo si yo solo toco el manto yo voy a ser sanada. Y cuando ella tocó el manto de Jesús dice que todo su azote toda su enfermedad se fue. Y yo vine a decirle a alguien hoy en este parque amigo, amiga que me esté escuchando tú necesitas darle una oportunidad a Jesús. Así como Jesús te da una oportunidad todos los días de que tú te levantes así como Dios te da una oportunidad todos los días de que tú gloria al Señor puedas abrir tus ojos puedas respirar así algún día tú tienes que darle una oportunidad a Jesús de que Él entre en tu vida y de que Él te enseñe que puedes romper toda cadena del diablo y toda maldición que te da el Señor que te está afectando. Sí, Dios no quiere que tú sufras pero algo que me gusta de Dios es que Dios le dio al hombre libre del trío para quien pueda decidir qué hacer con su vida. Dios no le impuso a usted que usted lo amara obligatoriamente usted ama lo que usted quiera Dios no quiere que usted lo amara por imposición Dios quiere que el amor que usted sienta por el salga de su corazón que sea por voluntad y no por imposición así que hoy lo que está en tu corazón si tú necesitas acercarte a Jesús puedes hacerlo hoy puedes hacerlo ahora hay una oportunidad de vida que te esté esperando alguna vez los placeres se van a acabar el dinero no te va a servir para nada el negocio tampoco pero vamos a ver qué hay más allá de la vida